Ya estamos a punto de entrar al aire, son las 11.53, en 7 minutos entramos al aire, este es el Chaco Sound, ahí está el Carlos Tomás, sí, el Janín, y ya se armó la fiesta porque hoy es viernes, entonces mira, tenemos chicles, tenemos licuachelas, aquí tenemos condones y también tenemos cacahuates, así que pues ustedes dicen, ya se armó la fiesta, sí, nos las pasamos aquí re bien, ¿verdad? Pásenle, pasenle. Pasamos, pasamos, sí. Susana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, pues están muy bien. ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Pues aquí en un evento de Samsung, una vez más nos encontramos. Una buena vida. Pues va bien, pues va bien, echarlo de ganas, es un poco pesado, pero, pues, echarlo de ganas. Ya estamos, mira, aquí en los refri. Mira lo que hay dentro de aquí. Mira, pura leche. Pura lechita. Ah, bueno, pero el chiste es el refri, como tal, está muy bonito, está muy amplio, bien congelado, ¿verdad? Para la cerveza. Para la chelilla. No sé, es que es un, es un creadero. ¿Cuál es? Está congelado. La lechita. Ah, de veras. Exacto. Mira, está escapado. Perdón por haber dicho el mal. No, otro me retó. Eso es el laboratorio. Es el pez. Mira, está padre este, ¿no? Este está bonito. Tiene buen diseño. Está muy bonito. Aquí está el congelador. Pero usted es el más minimalista, ¿no? Más simple. Más refri. Aquí hay unas bebidas correctas. Y así. Está cool, ¿eh? Está padre. Siento que se va más con mi estilo. ¿Es más tu estilo? Muy bien. Cópratelo, llévatelo. Ya. Llévatelo puesto ya. Mira, aquí hay otro. No, pero este es papel tapé. Esto es una estampa. Esto, esto, no, así no es. Vamos allá abajo, allá. Allá abajo es como, como es. ...como la cocina, pues cuesta. Sin duda, Bispo, que está pensando en las necesidades de hoy, donde el diseño en casa ha creado una relevancia ante los retos de este tiempo tan complejo, donde nuestras casas dejaron de ser solo eso. Y ahora los espacios deben funcionar. O sea, ya nos explicaron. Estos son los que están disponibles en México. Que puedes cambiar la tapa de colores, solo la tapa. Pero los que estaban allá, por eso invitaron al CHA y a otros diseñadores. Es porque en un futuro no muy lejano vas a poder mandar a hacer esas tapas, pero ya con un diseño como más específico, que te guste. O sea, por ejemplo, yo podría mandar a hacer la bandera del Lecaxa. El Lecaxa, exacto. Tu refri del Lecaxa. Sí, sí, sí. Sí, podrías hacerlo más adelante. Ahorita solo disponible las tapas. Ok. Está cool. Y además, ¿sabes qué? Está padre. Que todos los refri se hacen en Querétaro, aquí en México. Ah, sí. En Querétaro, dos horas de aquí, de la Ciudad de México. Y son los que se exportan para Argentina y Canadá. O sea, la central está ahí. Sí. En Querétaro. En Querétaro tiene la fábrica Samsung de línea blanca. Y en Tijuana, la de televisiones. Ah, bien. Pero pues no se tardaría nada, ¿no? Si compramos uno, no se tardaría. No, no, vamos a comprar. Este me gustó, ¿eh? Sí, está bueno. Sí, está padre. Sí, está padre. Tiene buen material. Sí, tiene buen. Es como un material... Sí, sí, está padre. Está cool. Y es poco. Susana, un placer hacer siempre reseñas contigo. No, hombre. El placer es mío, me importa. Saludos, chavos. Bueno, pues a comer, ¿no? Ya, para qué aportar. A comer una longaniza aquí, un campechano. Miren, es chicharrón longaniza asecina. Y un volcancito. Obviamente con la coca light. Bueno, ¿qué pasa que habla, Pontón? Esa es la del torito, ¿verdad? ¿Será? Nah, pues... Sí, no sé. No quisiera preguntar. Pero bueno. Ahí está. Aprovecho, Pontón. Aprovecho. Pues aquí andamos en Diálogos de Impacto de 3M. Y nos van a reconocer a nuestro trabajo. Señor Tomasini. Señor Matuk. Y no reconozco a las chicas porque nada más veo su cabello y su pelo. ¿Está ahora por allá? ¿Por allá ahora? Pero bueno. Te voy a grabar cuando te den tu premio. Diálogos de Impacto, que es un evento de Latinoamérica. Te lo mando para que lo subas a Instagram. Vale, 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 vale. Periodista y creador de contenido. Carlos Tomasini. Ahí está. Periodista y creador de contenido. Muy bien. Muy bien. Bueno. Es que estos no son influencers, amigos. Estos son coils. Llámase Key Opinion Leader. Líderes de opinión. La neta. La neta. Ahora quiero nombrar a otra grande periodista también. Siempre impulsando. Muy bien. Te lo mereces. Eso y más. Es Industria y es Fernando, periodista de Canal. Que lo abra, que lo abra. Queremos saber el unboxing. Ah, mira. Ahí está el premio. Science. Muy bien. Diálogos de Impacto. Y solo va a haber 100 en todo Latinoamérica. O sea, somos privilegiados. Siéntete afortunado por tu premio. Sí, sí, sí. Periodista y creador de contenido. Ahí está. Está bien. Es que no caché cuando dijo otro grande, grande, grande. ¿A qué se refieren con eso? No es cierto. ¿Es el grande? Seguimos, seguimos con los grandes. Bromas. Toda esta lista de verdad está lleno de periodistas, de generadores de contenido impresionantes. Y ahora, José Antonio. Ándale, ándale. Conductor, productista y periodista. Voy, voy. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Por favor, sí. Este tipo de foros son aquellos en donde nos recuerda la importancia de lo que hacemos en 3M, que es a través de nuestros productos, de nuestras soluciones, poder resolver y reimaginar prácticamente cualquier problema que hoy estemos enfrentando en el mundo. Y son a través de ustedes, a través de ustedes, de sus voces, de sus columnas, de sus podcasts, de todos los medios en los cuales ustedes hacen llegar información, en que amplifican nuestros mensajes. Hoy quiero agradecerles profundamente a todas y a todos por su trabajo, por el profesionalismo. Ya lo decía Adriana, ser periodista o generador de contenido no es fácil. Yo no lo soy y me pongo en sus zapatos y definitivamente lo que ustedes hacen por recobrar mensajes clave en temas de ciencia es sumamente valioso. Muy bien, Laura. Hola. Mira, yo pensaba que eran como todos y no. Pregúntame mi nombre. Guau, es. Pregúntame mi nombre. ¿Cómo te llamas, señor? ¿Cómo se llama señor? Ay, ay. Ahí estoy. Ahí estás. Y también ustedes tienen el suyo. Sí, yo ahorita voy por el día. Ya lo guardé por aquí. ¿Qué tal? A ver, enséñame. El regalito, unas galletas y un reconocimiento que se prende de aquí, mira. A ver. A ver, vamos a esperar. Ah, está muy padre. I love science. Oigan, pero qué grata sorpresa. Qué padre, ¿no? Muy bien, sí, sí, sí. Presentes. Siempre. Presentes. En los mejores eventos. Totalmente. Solo en los mejores eventos. Exactamente. Gracias a, obviamente, a 3M por darnos este reconocimiento. A nosotros tres y, por supuesto, a otros periodistas destacados. A colegas. A otros colegas. Bueno, a Tomasini, sí, cómo no. Estaba sentado al lado de él. Y ahí andamos. Muy bien. Y mira, vamos a tomarnos una foto. Sí. Una foto. Sí. Selfie. No, 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 no.